hola a todos bueno hace mucho tiempo quería hacer esta entrevista para ustedes porque hace mucho tiempo me ha interesado la práctica de yoga aunque apenas hace muy poco tiempo empecé a aprender lo que era y empecé a introducirla en mis hábitos de vida nunca me imaginé que fuera a sentir a obtener tantos tantos beneficios en todas las áreas de mi vida y desde la primera clase visualicé hablar de esto con esa persona que el universo me mandó para ser mi profesora en esta práctica y bueno por fin logro estar aquí compartiendo con ustedes estos conocimientos sobre la práctica de yoga no sólo sobre la práctica de yoga ya es una mujer especialista especialista porque lo hace ya con mucha preparación y con mucho amor en oficiar rituales que es algo que también me encanta entonces vamos a hablar de las dos cosas que además tienen mucho que ver se las voy a presentar ella se llama natasha raskowski es profesora de yoga y oficiante de rituales como les he dicho bienvenida natasha hola muchas gracias qué rico estar acá qué felicidad poder compartir algo de lo que he aprendido en la vida ojalá puedan muchos interesarse y por qué no incorporarlo dentro de sus prácticas diarias importantes para vivir sí seguro que sí bueno empecemos por preguntar por contarle a las personas que nos están viendo que están viendo este vídeo qué es el yoga el yoga es un ritual de conexión es un ritual de conexión con nosotros mismos con nuestras emociones con nuestra mente es un ritual de conexión con los otros con las otras personas con los animales con las plantas es un ritual de conexión con los elementos que somos y que es todo lo que nos rodea en el entorno y es esa tecnología de poderlos entender y poderlos poder conectarnos con ellos para llevar una vida mejor y es una conexión último pero no menos importante con la divinidad con nuestra divinidad y con la divinidad que es una sola cómo llegaste tú a la práctica del yoga o cómo llegó la práctica del yoga tu vida llegó por una crisis que tuve una crisis de vida muy profunda en donde tenía por primera vez sentí que el cuerpo me quiso decir algo como es esa intuición que se manifiesta de manera muy poderosa y me llamó muchísimo la atención pero yo no sabía lo que era y no entendía nada porque yo lo tenía como todo descifrado en la mente y todo estaba bien y todo estaba perfecto y yo en una dirección pero me llegó esto como que yo no podía entender qué era pero sabía que había algo muy 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 poderoso ahí y no sabía qué hacer intenté muchas cosas psicólogo esto lo otro y una amiga me dijo pues porque no intentas el yoga de pronto te da algunas respuestas y fui sin saber qué era lo que estaba buscando pero me llegó todo un universo desde la primera clase fue una una revelación una conexión una como una parte importantísima de mi vida que había estado bastante tapada y que que desde esa primera clase de todo se destapó así fue que llegó y cómo fue eso llegó hace como 18 años a mi vida una una maestra que recuerdo con con todo el corazón muy completa porque esto es una práctica que tenía todos los componentes que incluir una práctica tenía un componente de meditación un componente fuerte de respiración un componente de cuerpo un componente relajación un componente de comunidad que también es muy 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 importante en la práctica de yoga y desde desde la primera práctica me conecté mi cuerpo que se conectó se se sintió como como cuando uno encaja sabes como que uno dice uy yo llegué a un lugar visité un lugar de de plenitud de belleza infinita de tranquilidad yo no lo entendía pero se me abrieron como todas las posibilidades de la vida en ese momento yo voy aprendiendo mientras no solamente estoy en las clases contigo sino cada conversación que tenemos cada conversación de yoga tú dices que es un componente en el que se combina la respiración se combina el los rituales se combinan no sé como la parte física podemos como explicarla de esa manera que debería tener una práctica de yoga como es exactamente el yoga clásico descrito como lo escribe patán jali en su libro es como un primer libro que sintetiza la tecnología del yoga habla de ocho componentes del yoga y muy tangencialmente menciona la parte física muy tangencialmente porque la las otras partes de los otros componentes de yoga son cómo te relacionas con las personas cómo te relacionas contigo mismo cómo es tu verdad contigo mismo respiración concentración y solamente una partecita muy pequeña es la parte física cuáles son esos beneficios o esa influencia positiva que puede encontrar cualquier persona cuando ingresa en la práctica tanto físicos mentales emocionales bueno todos en su vida estás con lúquer nos los muestras nos lo puedes mostrar no le gusta que no le pongas atención no lo que pasa es que están cocinando entonces se puso ansioso sí bueno básicamente él hay muchos beneficios derivados del yoga pero si yo lo fuera a sintetizar en uno solo es integridad llegamos a la vida y andamos por la vida típicamente y sobre todo en occidente la cabeza es la que manda y dice para dónde vamos y qué tenemos que hacer y cuál es el objetivo cuando pasa un año nuevo entonces desde la mente nos trazamos unos objetivos nuevos y tenemos que ir hacia allá y como que todo lo demás todos nuestros componentes son como un poquito esclavos y tenemos que ir hacia allá lo que a mí personalmente me ha enseñado el yoga es esa integración de que todos vamos al mismo lado nuestro corazón con nuestro propósito va hacia allá y la mente apoya el cuerpo apoya las emociones apoyan y esa lucha que es tan típica que tenemos que el cuerpo apoya las emociones van para el otro el propósito va para otro esa lucha interna ese ruido se empieza a calmar porque vamos con un propósito que lo vamos entendiendo además en la medida que pasa la práctica a medida que nos conectamos más con nosotros con nosotros vamos hacia allá y dejamos de andar contra la corriente porque también empezamos a entender como las dinámicas de afuera entendemos empezamos a entender las dinámicas de los elementos empezamos a ir como nadando con ayuda hacia un objetivo no solamente nosotros solos sino con ayuda de los demás con ayuda de y empieza uno a volverse más sensible a todo porque se vuelve uno más humilde se empieza a dar uno cuenta que uno tiene relaciones con absolutamente todo con la luna entonces hay ciclos de la luna pues que puede sonar muy esotérico y todo pero pero no pues tiene un poder en términos físicos la sola corriente del mar se mueve con la luna entonces son corriente son fuerzas que no podemos negar que están ahí y cuando empezamos como a a surfear con esas fuerzas en vez de irnos en contra no sólo las nuestras sino las de afuera todo se vuelve más llevadero más chévere más y nos volvemos más poderosos también porque si uno pelea contra la corriente no va a llegar muy lejos por más fuerte que seamos y saquemos músculo y todo pero finalmente no vamos a llegar a ningún lado y nos vamos a amargar la vida terrible y nos vamos a terminar ahogando entonces el yoga es a través de las conexiones con todo y con lo divino pues hace la vida mucho más linda mucho más bella mucho más llevadera mucho más alegre se puede decir incluso en la dificultad se puede decir que es como si nos integramos o como que hiciéramos conciencia de esa integración y esa unidad que hay como que entonces ya empezamos a ir todo para el mismo lado mi propósito mis emociones mi mente y mi cuerpo me acompaña y por eso tú dices uno se siente más poderoso y además hay más claridad exactamente integridad por eso es esa palabra integridad unidad unicidad universos no somos una sola cosa entre más nos abrimos a entender esa verdad y a celebrarla ella y a entregarnos a eso pues la vida se vuelve como una canción como un poema qué lindo natacha cuántas prácticas o tipos de prácticas o clases de yoga hay o sólo hay una que se practica de muchas maneras pues el yoga como yoga como lo acabamos de describir es uno solo que es como ese universo más grande el yoga físico yo haría primero dos clasificaciones grandes el primero es el yoga clásico que básicamente lo que le quiere enseñar el cuerpo es estar suficientemente fuerte y lo para poder sentarse en postura de meditación y alcanzar uno con la divinidad y es como el concepto más clásico de que hay que aquietar el cuerpo para llegar a la comunión con la divinidad al nirvana esa es una visión otra visión que es con la que yo más me identifico es el yoga tántrico que no requiere llegar a ninguna parte sino que ya toda la divinidad así como estás sin sin ser un monje y sin renunciar a tantas cosas pues ya está y ya lo tienes y es como un yoga más de disfrute más de gozo que es el que a mí me gusta practicar dentro de esos dos hay cualquier cantidad de combinaciones tantas combinaciones como maestros hay hay unos que están reconocidos hay otros que no hay unas corrientes que fueron muy prolíficas y ya se se acabaron y como todo pues como 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 van de la mano de seres humanos pues entonces hay hay diferentes posibilidades yo estoy conectada con dos prácticas en particular que fue en las que me formé una se llama anusara es muy linda porque tiene una narrativa entonces la idea es que cada práctica te sea como una fábula o un cuento entonces tú quieres llegar a una postura cúspide que te va a enseñar ciertas cosas entonces ahorita más adelante vamos a hablar con ejemplos como cómo sería que te enseña una postura pero es una narrativa por ejemplo por ejemplo si quieres una una práctica que te haga énfasis en el perdón entonces típicamente vas a hacer posturas que involucren más el pecho apertura de pecho hay una narrativa un inicio un clímax y un desenlace es como un cuento es como contar un cuento y es muy lindo por eso porque todas las prácticas tienen su mensaje todas las prácticas tienen un propósito eso es una de las prácticas se llama anusara tuvo mucho viene de eeuu y y tuvo mucho auge hace unos años ya no tanto y hay otra práctica que que me encanta y en la que también me formé que se llama prana vinyasa esto también es de una maestra de eeuu de california que se llama shiva ray es una maestra del cuerpo impresionante es bailarina entonces le ha metido le ha avanzado como a las prácticas de yoga la es una práctica muy femenina digamos porque involucra mucha mucha danza y le pone mucho mucha atención a las transiciones entonces es no pasar de una postura que estamos de pie a una postura sino transiciones es una danza armónica cuyo hilo conductor es la respiración y ella ha diseñado todo un ciclo de prácticas que tienen que ver con los elementos que tienen que ver con el momento del día que lo practiques entonces es una tecnología muy interesante porque por ejemplo si tú estás en un momento de uy tengo rabia tengo fuego tengo como necesidad o entonces buscas la manera de hacer una práctica que te vaya calmando una práctica que no sea tan fuego sino una práctica que sea agua o tierra que te conecte de otra manera que te calme que tú mismo a través del cuerpo te des tu medicina emocional cuando la necesites y viceversa cuando estás como muy uy cuando estás lleno de pereza que no te puedes levantar que no tienes un aliento pero tienes que ir a hacer algo entonces haces una práctica ay si de fuego que tiene más que ver con tu tercer chakra que te activa que te mueve entonces es como como el juego de de saber de primera poder leer tus necesidades desde el cuerpo y segundo saber qué hacer a través de la práctica entonces esas dos son las que más me conectan todas las prácticas involucran posturas en todo tipo de prácticas están presentes las posturas o hay un tipo de práctica en la que como hablabas del silencio tú estás en que tú como en posición de meditación y solo meditas hay esas prácticas de solo meditación hay prácticas de solo pranayama o respiración hay prácticas yoga nidra por ejemplo que simplemente tú te acuestas y te van narrando una forma de relajarte pero estás todo el tiempo acostado no estás haciendo nada hay prácticas de concentración por ejemplo en una vela te quedas todo el tiempo concentrándote en una vela con ciertas instrucciones el movimiento puede o no puede aparecer la gente te pide en tus clases como natasha hoy me siento como baja de nota quisiera como una práctica que me de energía hoy me siento esta semana pelea con mi pareja estoy muy triste necesito no sé cómo conectarme o reconectarme de nuevo o perdonar algo te piden eso y tú enfocas la práctica en como en eso específico yo he de confesar que la mayoría de las prácticas las hago de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo la mayoría yo sí me estoy sintiendo como uy tengo el corazón partido no sé qué entonces voy a hacer esa práctica como si fuera medicina para mí y termina siendo medicina para los demás y con mucha muchísima frecuencia que es bellísima nos alineamos y entonces me dicen mis alumnos era justo lo que necesitaba como supiste no que es esta magia y es que la magia sucede en la práctica del yoga eso lo hago mucho pero también a veces pregunto no siempre pregunto bueno qué quieren hacer hoy como la práctica que hicimos de detorsiones si yo sé por ejemplo que a un alumno le pasó algo y quisiera sobre todo en clases personalizadas por ejemplo me dicen nada necesito esta práctica porque me pasó esto me pasó lo otro entonces yo sé a dónde enfoco la práctica para que esta persona tenga más beneficios he tenido prácticas también con temas como médicos sin yo ser médica a mí no me gusta meterme en eso pero me dicen tengo una amiga me dijo tengo vértigo una alumna me dijo tengo vértigo qué podemos hacer entonces me puse a investigar qué podíamos hacer otros alumnos he tenido alumnos adultos mayores 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 entonces se adapta la práctica para ellos pues todo un universo de que se puede jugar ahora que ahora que decías yo realmente a veces no pregunto hago lo que estoy necesitando pensaba antes de que dijeras pensaba y generalmente es lo que necesitan los alumnos porque porque lo que decías al comienzo todos somos uno hay una hay una integración y una unidad no solamente en nosotros sino nosotros con todo lo que alrededor con los demás y con el universo luego es casi que escuchar esa voz como del universo no sé que nos guía y eso es lo que necesita todo el grupo en ese momento para hacer ese lo lo realizo así me doy cuenta de eso sí sucede sucede mágicamente y generalmente te contestan lo logré me sentí o sea que cuando se termina esa práctica que te dicen en los resultados son inmediatos después de la práctica las personas se dan cuenta de algo que hizo un cambio un clic allá adentro te lo dicen sí me lo dicen y es bellísimo es bellísimo escuchar esos cambios o sea puede ser inmediato puede ser que llegué como no sé inflexible frente a algo y de pronto termina la práctica y dije ya me di cuenta por qué y eso es una práctica eso es una práctica avanzada las personas piensan que una práctica avanzada es si me pongo el pie detrás de la cabeza o si no una práctica avanzada como decíamos puede ser una práctica de que nos sentamos y miramos a una vela 45 minutos y no hacemos nada súper físico pero hay primero hay mucha receptividad bajas la guardia de la mente eso es como lo primero como que te dejas tocar por el yoga y segundo permites que que eso que estás necesitando llegue de alguna manera lo escuchas lo integras lo lo sientes lo dejas entrar eso es una práctica avanzada cuando tus defensas se se bajan y puedes entender entender a través del cuerpo lo que está pasando ayudarte y ser tu propia medicina a través de la práctica ahora que hablabas de tengo prácticas con alumnos que son adultos mayores me surgió la pregunta de entonces cualquier persona puede hacer la práctica de yoga porque como uno ve estas posturas a veces tan complicadas hay personas que dicen no yo no puedo hacer eso yo tengo un problema en la columna yo tengo un problema en un brazo o hay gente que dice no yo no tengo esa elasticidad o no tengo la edad puede hacerlo cualquier persona cualquier persona cualquier persona desde un niño una mujer embarazada un adulto mayor 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 eso sí dos cosas por ejemplo yoga para embarazadas yo no yo no sé yoga para embarazadas eso toca saber hacer un curso para no ir a lastimar a tu alumna para que no le vaya a pasar nada eso primero y segundo preguntarle al médico si lo puedes hacer si tienes algún problema físico lo primero es pedirle permiso al médico porque a mí si no me gusta meterme en terrenos que no son los míos y si un médico dicen no es buena en tu práctica porque tienes una hernia dolorosa y te va a hacer más daño no lo hagas eso sí lo respeto ciento por ciento no es mi terreno y si alguien dice que no no nata cuánto tiempo llevas practicando yoga 18 años y cuando aparecen los rituales en tu vida al mismo tiempo después de pasar un tiempo haciendo yoga los rituales venían antes qué relación hay porque ahora me decías es que está totalmente relacionada una cosa con la otra podemos hablar un poco también de los rituales aquí pues igual el yoga ya nos explicaste es un ritual y no lo sabíamos no todos mira les voy a contar hay unas una práctica de yoga que es muy conocida que son los salidos al sol no sé si algún si los si alguien los ha conocido pero son unas secuencias básicamente su es baja su es baja y eso se dio origen por unas venias rituales que se llaman pranams o que se llamaban pranams hace mucho tiempo la gente viendo estas milagros de la vida por ejemplo el sol el sol no importa que pase si tuviste un día malo si hay guerra si si te chocaste si perdiste el año si perdiste el trabajo el sol siempre va a salir y de dónde vinieron estas tradiciones es como a todo aquello que no entiendo que la mente no alcanza entender pero son todos estos milagros que nos rodean como el sol entonces darle una venia desde el cuerpo y conectarnos con esa fuerza con esa divinidad de ahí viene es una venia ritual el salidor del inicio del yoga de movimiento es ese como gratitud se me ocurre gratitud y admiración como como así uno no lo comprenda es como wow esto es absolutamente maravilloso y quiero honrarlo con mi cuerpo y quiero agradecerle y quiero ser un poco de eso y que el sol me toque y la comunión que honramos a través del cuerpo eso es el inicio del del vinyasa del yoga que nosotros estamos practicando y y los rituales yo empecé a hacer rituales para honrar los hitos de la vida yo hay hay varias personas que que no no necesariamente se están conectando con las religiones tradicionales pero igual quisieran honrar los hitos de la vida de una manera simbólica de alguna manera especial entonces me enteré que que eso se podía hacer y me pareció fascinante y entonces decidí hacer una boda oficiar una boda para unos pues quería hacer eso quería oficiar una boda me nació como como una semilla poderosísima no tengo que hacer esto esto reúne para lo que yo soy buena la palabra la celebración el honrar pues estamos vivos en honrar el amor y a los dos días a los dos días que yo visualicé esto una amiga y su novio me dijeron que quería hacer que querían hacer una una ceremonia de esa naturaleza a los dos días de yo haberlo ya dicho esto es lo que quiero hacer yo les dije ¿cómo así? yo se las hago esa es la respuesta esa es la respuesta a tu llamada a tu necesidad pero instantánea mágica o sea tal cual y y me dijeron que sí y ahí empecé y empecé a hacer bodas más bodas y también he hecho funerales o despedidas de la vida de una manera simbólica bienvenidas a la vida y todo lo que sea susceptible de celebrar que es todo sí me gusta sí porque finalmente la vida es el comienzo es un nuevo comienzo es un nuevo comienzo de tu forma de vida de otra forma en el cuerpo físico así que verlo desde otra perspectiva debe ser muy sanador ¿no? para las personas que están viviendo esa pérdida o esa que parece ser una pérdida de un ser querido finalmente uno nunca pierde a nadie ¿no? uno nunca pierde nada todo está conectado y también haces cuando nacen bebés o no bienvenidas a la vida que es el equivalente espiritual a un bautizo también lo que he estado haciendo últimamente son lluvia de bendiciones para una madre y es como ese momento de vulnerabilidad de las mujeres cuando están embarazadas que tienen miedo que tienen dudas que tienen cansancio que tienen y es como un círculo para sostenerlas para sostenerlas para entender por qué quieren ser madres qué miedos tienen qué esperanzas tienen y apoyo apoyo cariño consentimiento en forma de ritual tú definitivamente debes conectarte completamente con los rituales está clarísimo pero ¿cómo cómo es esto en las personas que viven el ritual contigo? ¿qué les sientes tú? ¿qué les lees? después del ritual ¿sientes algo también un cambio? ¿cómo reaccionan ellos? yo para hacer un ritual primero yo me siento a hablar para entender que porque yo yo no yo no soy una religión sino yo quiero entenderlos a ellos y que les va a ser bien cuál sería digamos su medicina o lo que están buscando como un ritual o lo que están buscando fijar de acuerdo a sus creencias de acuerdo a sus expectativas entonces por ejemplo una boda que queremos en una boda que las personas se sientan que hay un lazo real que se creó en términos espirituales y que ahí está y que es fuerte y que hay un antes y un después de una boda y que sea real y que sea del corazón y que sea genuino que no sea impuesto desde arriba sino como que sea entre dos personas de verdad que se selle algo energéticamente muy poderoso y eso se siente y lo siente la pareja y lo siente las personas que asisten a la boda y entonces la gente llora la gente llora mucho un amigo una parejita que casé el hombre me dijo no pero es que tú deberías poner en tu descripción de los rituales que tu trabajo es hacer a la gente llorar y yo digo si no si la gente no yo ahora es que el ritual no estuvo tan chévere pues porque es importante que la gente se conecte emocionalmente con lo que está sucediendo Natacha se ha encontrado perdona es que haces unas pausas largas y yo digo bueno ya y tú luego continúas perdóname por estar tan a prisa y es que se me ocurrió una pregunta ahora que estás hablando del señor que lloraba y obviamente quienes llegan a ti están absolutamente convencidos de lo que este ritual hace en sus días en su interior pero hay muchos prejuicios también alrededor de cada cosa en esta vida esto es una cosa muy de los seres humanos pero has encontrado que de pronto un ritual no quienes están contigo sino los invitados si hay gente que los acompaña ha llegado gente escéptica y que luego terminan conectando pero por supuesto es como el común denominador pues porque esto no es tan común y típicamente llegan los novios con otra idea pero a los papás les parece terrible porque porque no no sé si no como así que no lo hicieron de la manera tradicional como así esto de pronto va a ser como súper hippie van a llamar no se van cayendo las barreras porque dentro de la dentro dentro de lo que no es tradicional siempre hay muchísimo respeto y muchísimo amor y la familia siempre va a ser importante y siempre es importantísimo cuidar las palabras las personas conocen el ritual por lo general antes para que no se sientan inseguros de que se va a ofender a alguien ni que se va a decir una palabrita por ahí que vaya a molestar a alguien porque dentro de todo somos una unidad si alguien se siente maltratado herido no va a salir bien y cada uno y cada uno tiene esos tres es muy importante es muy importante es muy importante que toda la gente se sienta cómoda alguna vez te has cansado de practicar yoga alguna vez de has dicho como bueno pasas épocas o temporadas en las que dices no yo no me quiero levantar a hacer esas posturas y me duele todo ¿alguna vez has sentido eso? sí ¿de verdad? sí entonces no me siento tan mal ¿no? pero sabes es que me pasa a mí yo estoy apenas empezando y me encanta yo siento como como una conexión de cuando uno sabe que una cosa es para uno ¿no? como empatía, compatibilidad pero tengo unas mañanas en que seguramente el cuerpo dice yo como que prefiero quedarme en la cama porque esto va a doler otra vez me vas a esforzar y hay otra parte de mí que dice no, 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 hay que ir y de pronto esa parte dice hoy te va a gustar si estás tan reacia hoy te va a gustar y es así después de la práctica como que uno dice gracias el cuerpo dice gracias, gracias, gracias por traerme y uno mismo dice esto iba a ser maravilloso y creo que por eso le puse tanta resistencia ¿estoy diciendo algo que tiene coherencia o tiene lógica o esto solo me pasa a mí? no, total coherencia y a veces incluso como el yoga es aprender a leer el cuerpo hay veces que el cuerpo no quiere y no le va a hacer bien y también eso es respetable y decir como listo ok cuerpito hoy te quedas de pronto tengo la regla o simplemente necesito descansar eso es parte del yoga el yoga no es esforzarse hasta hacer la postura porque ahí es donde viene la mente y ahí otra vez empieza a desconfigurar todo el yoga es poder decir bueno está bien está bien y lo respeto hablando de posturas y ya pasando al tema de las posturas con sus respectivas transiciones por qué las posturas obviamente tiene lógica por qué las posturas tienen nombre de animales o la mayoría tiene nombre de animales o de dónde sacan sus nombres o de dónde se han nombrado las posturas y por qué claro uno a veces ve la postura y su nombre y uno dice es exactamente igual no a veces no siempre pero de dónde sale esto y por qué con animales específicamente una hay muchas que tienen el nombre de los animales me llama mucho la atención que ahora que conozco un poco más veo a los animales moverse y digo esto es como innato en ellos la manera en que se mueven pero lo hacen como una danza maravillosa en la que fluyen de un lado a otro podemos hablar un poco de eso los nombres de cada postura y también estas transiciones entre cada una la respiración cómo conecta con esto pues yo la historia de dónde y cómo se generaron los nombres de las posturas de yoga no lo sé para ser honesta pero pero de lo que comprendo es somos animales y eso también nos ayuda a conectar con sus energías hay una práctica por ejemplo que se llama viagri y es poderosísima porque es invocar el poder del tigre y haces unas posturas que son que tú te sientes como con ese poder y lo invocas y lo sacas de la tierra y es una cosa maravillosa y tú sales de esa práctica sintiendo un power impresionante y hay otras posturas los gatos que uno se empieza a conectar con su sensualidad la columna vertebral se empieza a mover de una manera muy pelina cobras como invocar esa fuerza de ese animal entonces sí es conexión con ellos y recordar que somos animales también a la final esta mañana porque yo les quiero confesar que yo salgo como muy inspirada de estas prácticas siempre con revelaciones con respuestas con certezas o a veces con preguntas y a veces escribo para luego desarrollarlo y esta mañana precisamente tuvimos una práctica y Natacha dice entre una postura y otra hay una transición y dice cuida tus transiciones tanto en la práctica como en la vida fue maravilloso tú haces siempre un paralelo de la postura que estás pidiéndole a la persona que haga con algo de la conciencia de esa persona en ese momento cuéntanos cómo conectas esto cómo uno puede también conectarlo y y bueno hablemos de algunas de esas posturas yo le pedí a Natacha escógeme unas tres o cuatro porque no tenemos tiempo para ver tantas y hagamos ese paralelo no porque no es solamente la hice la hice perfecta está bien o no he sido capaz de hacerla y entonces compito conmigo o con los demás de la clase o con otras personas que tenemos en nuestro referente esto es va mucho más allá entonces bueno cuéntame tú eso hace parte de lo que hablamos al principio de que el yoga es integridad cuerpo mente emociones espíritu entonces tú puedes hacer la misma postura como en un laboratorio listo la hice como un gimnasio limpio bueno aquí estamos mostrando el arco atrás en una foto más divina por ejemplo esta postura arco atrás urbada neurasmo esta postura si tú ves el pecho está abierto los hombros atrás el pecho hacia adelante los homóplatos juntos esto que invoca tú automáticamente respiras mejor se te abre la capacidad pulmonar y ya en términos emocionales entonces tú la sientes y te metes ahí te metes como como invocamos el perdón por ejemplo aquí te puedes perdonar a ti puedes abrirlo puedes amar más fácil con el corazón abierto porque hay una relación bidireccionada entre el cuerpo y las emociones y las emociones del cuerpo se crean una postura que le dirías a alguien que la haga cuando necesita apertura de corazón cierto tú por ejemplo cuando estás feliz o cuando triunfaste tú te ganaste algo tú naturalmente haces así no natural nadie te enseñó eso es una cosa natural porque hay una relación desde el cuerpo desde la emoción hacia el cuerpo y es al revés hay una relación desde el cuerpo hacia la emoción si tú estás sintiéndote súper apachurrado y triste y no sé qué haces así haz el experimento automáticamente va a haber una energía diferente que te va a permear el cuerpo esto también pasa en las posturas entonces tú quieres hacer una postura con una conciencia con una intención con energía que te genere algo que te mueva algo que te cambie algo no solo para la foto no es como a ver ya 4, 3, 2, 1 sino tiene un efecto transformador en tu cuerpo este es un guerrero 2 una de las posturas más típicas y más clásicas del yoga es hermosa porque si ustedes ven mis piernas están fuertes están conectadas a la tierra mi cadera está hacia abajo conectada conectada con la tierra conectada con la estabilidad con la fuerza que me da el equilibrio de poderme parar en mis dos pies pero estoy con el corazón abierto estoy mirando mi mirada está en un punto fijo se llama guerrero porque es una postura que te recuerda tu fuerza y te recuerda tu conexión estás conectada a la tierra pero estás alto estás conectado también desde la cabeza hacia la divinidad y te sostiene algo corazón abierto esa es la postura del guerrero 2 y entonces entre una de esas posturas y la otra llegando a la frase que te escuché decir las transiciones vinyasa yoga vinyasa quiere decir la transición armónica ir de un lugar al otro con el hilo conductor de la respiración y como una danza como que nada está interrumpido como partido por la mitad como contrahecho sino vas danzando vas llegando de aquí a allá pero con gracia con armonía con inteligencia desde el cuerpo y eso también en la vida pues uno quiere siempre va a haber cambios siempre va a haber cambios en la vida siempre anochece amanece siempre tienes relaciones se acaban trabajos se acaban buscar que que ese sea el fluir natural y que no sea que no haya por qué pelear ni con la muerte ni con los quiebres ni con entender tanto en el cuerpo como en la vida que la vida es un ciclo como el día y la noche está el ocaso está el amanecer y todo bien yo no me voy a poner triste porque se puso de noche es la naturaleza de la vida la naturaleza de la vida también la respiración te lo recuerda tú inhalas y a pesar de que estés delicioso inhalando y huela delicioso tú no puedes dejar de exhalar que te ahogas ese es el principio sí cierto me encanta como lo explicas bueno esta la parada de manos esta es una esta es una no estabas hablando de la parada de manos yo me devuelvo tranquila esta es una postura de equilibrio esta es una postura de equilibrio de brazos las posturas de equilibrio son maravillosas porque te traen completamente al presente si tú estás haciendo una postura de equilibrio y te pones a pensar en qué vas a hacer mañana te caes entonces es como esa te obliga a estar aquí a mirar fijo a ese punto de conectar tu mente aquietarla y estás aquí en el cuerpo aquí y si no y si te despistaste lo sientes ahí mismo si te vas por allá empiezas a pensar en otra cosa lo perdiste y te caíste entonces las de equilibrio son presente presente aquí ahora y aquí estoy dando lo mejor de mí y si me muevo un poquito y sonriendo porque no me imagino que no te no estés haciendo ningún esfuerzo por más fácil que te salga pero ahí está la sonrisa a pesar de todo claro hicimos una postura justamente en la que yo les decía es una fuerza constante entregamos los pies las piernas es una fuerza constante 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 sigues respirando pero la fuerza es constante y puedes sonreír así hagas fuerza así esté duro así esté complicado así se ponga peluda la cosa así es sonrisa como las dificultades de la vida bueno esto no me está gustando no está tan chévere pero sonríe se vuelve más fácil también inmediatamente porque es un mudra la sonrisa también es un mudra es una te llena de otra energía ¿qué son mudras Nata? mudra es una es una postura con una intención y una energía por ejemplo mudras típicamente se dicen los mudras de las manos como Kali mudra este es mudra que es mudra de la disciplina yo muchas veces cuando estoy haciendo pesas por ejemplo las piernas algo así y hay muchas otras mudras que tú puedes hacer este típicamente namaste es mudra pero pero todo una de mis maestras decía las posturas son mudras también porque tienen poder energía no es para la foto es tienen un poder especialísimo y esta última postura se llama postura del niño es una postura bellísima porque si tú ves es de rendirse la cabeza está en el piso humildad humildad estoy dejando mis pensamientos y que la tierra haga lo que quiera que quiera hacer con ellos con mi ego me entrego a esta situación me entrego al presente con amor con humildad y así se siente no de la forma se siente y has conocido personas con alguna discapacidad física que puedan hacer a su manera yoga y que hagan algunas posturas claro que sí sí súper beneficioso porque las discapacidades tienden a a inmovilizarte por la misma discapacidad y por la creencia de que no puedes mover el resto de tu cuerpo pero el resto de tu cuerpo sí tú tienes una lesión o no puedes caminar de pronto pero tienes toda esta parte de tu cuerpo que energéticamente sigue vivo y tú puedes mover tu energía de forma maravillosa así tengas una discapacidad o más todavía porque es más importante todavía el movimiento Natacha ya para despedirnos y gracias por tu tiempo y por por inspirarnos por explicarnos algo que pues para para occidente cada vez lo entendemos más lo aceptamos más le damos la bienvenida y lo practicamos más pero todavía sigue siendo un poquito desconocido dos cosas últimas y si tú quieres agregar algo más la primera es en tu vida cómo sentiste que porque nos contabas desde el comienzo cuándo llegó y por qué llegó y cómo sentiste que tu vida tu cuerpo tu mente tus emociones cambiaron después de de incorporar este hábito esta práctica como un hábito en ti mi vida cambió completamente yo estaba en el sector financiero yo estudié finanzas y yo era banquera de inversión pues es que tienes toda la pinta mírate porque eso era lo que en mi mente pensaba que había que hacer porque uno tenía que ser una berraca y tenía que hacerlo todo sola y tenía como esa visión muy muy masculina de lo que es el éxito y cuando empecé a hacer yoga me di cuenta que eso era lo que en mi mente el cuento la narrativa que estaba en mi cabeza pero no era lo que ni el el significado de mi vida no estaba ahí el propósito de mi vida no era ese básicamente me conecté con el propósito y mi vida cambió desde ahí y por qué voy desde el yoga hasta el propósito porque empieza uno a entender sus relaciones empieza uno a entender su relación con con el cosmos su relación con los demás su relación con la vida con el tiempo uno no es inmortal pero sí entonces transformación total transformación porque me empecé a conectar con lo que realmente era importante para mí con lo que realmente fluía con lo otro no fluía estaba nadando contra la corriente y hubiera podido vivir y morir así pero llegó el yoga y me mostró que yo era otra cosa y que lo que me hacía fluir y vibrar era otra cosa y me di permiso para irme por ese camino entonces la transformación fue absolutamente toda 180 grados bueno imagínate las personas que están viendo este video tanto las personas escépticas curiosas las que están aquí reafirmando felizmente muchas cosas y conociendo un poquito más y que saben también sobre todas las distintas personas que pueden llegar a este video y las que saben sobre el yoga y están escuchando esto desde tu punto de vista que ha sido instructora durante tantos años ¿qué les dirías para cerrar para despedirte? si quieren vivir una vida más plena dense el permiso de investigar todos estos caminos no solamente el yoga sino todas estas tecnologías que conectan y dan significado dense permiso ¿por qué no? exploren exploren si tuviéramos que hacer si la humanidad tuviera que hacer una práctica perdón una postura para alcanzar la paz interior ¿cuál sería? una postura una postura una postura para alcanzar la paz interior yo yo recomendaría meditar 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 bien bueno estamos de acuerdo de acuerdo bueno también el yoga es una meditación es una forma de meditar pienso he aprendido una meditación en movimiento si he aprendido a meditar en movimiento con el yoga chicos si ustedes quieren saber más chicos y chicas si quieren saber más sobre este tema conocer un poquito más a natasha pueden buscarla en sus redes sociales en instagram ella es arroba yogi natasha pero aquí se los voy a poner en el video y bueno ahí pueden conocer un poquito más sobre la práctica del yoga y también sobre los rituales gracias natasha por haber estado con nosotros como siempre las conversaciones contigo se acaban y uno no quiere que se acabe ay que bella yo tampoco aquí estoy mirando el reloj y dije dios mío te dije que íbamos a durar la mitad del tiempo que hemos durado hablando buena señal gracias por compartir con nosotros tus conocimientos un beso y un abrazo ya todos bye bye gracias gracias